Buen día República Oriental del Uruguay, espero te encuentres bien donde quiera que estés, estás en algunos lugares, estás en algunos confines o contextos del Estado, pero no estás de modo integral, no estás completamente funcionando de acuerdo a estructuras, a instituciones, o como diría Guirque, a órganos del Estado que respondan a los parámetros, a los lineamientos de la Constitución de la República, pero no solo le pasa a Uruguay este fenómeno trágico, esta tragedia de la descomposición de nuestra República Democrática, con todo lo que ello implica, porque hablar de República Democrática Representativa, como así lo consigna el artículo 82 de la Constitución, es hablar de derechos, de garantías, respecto a nuestras libertades individuales, y construir a la sociedad como un todo dinámico, que obedece a ese epicentro, que es el concepto central y fundamento de una República Democrática, sobre las bases científica sobre las bases científicas de un Estado de Derecho. El Estado de Derecho no es otra cosa que el Estado que te gobierna de acuerdo a los principios jurídicos, racionales, que se fundamentan en la libertad individual, y en esa correlación de fuerzas equivalentes entre todos nosotros, dado que estamos protegidos por un principio universal del derecho, que es la igualdad ante la ley. Quiere decir esto que la ley nos concibe a todos iguales en nuestros derechos y en nuestras obligaciones, pero en esa igualdad universal, general, que nos da previsibilidad, que nos da confianza, que nos da certidumbre en nuestra acción social, cualesquiera sean las acciones sociales, trabajar, emprender, invertir, estudiar, investigar, opinar, expresar, comunicar, como lo hago yo, informar, difundir, a su vez, tiene todo esto que ver con derechos inviolables, con el derecho, por ejemplo, a la vida, con el derecho inviolable del honor de nuestra vida, con el derecho inviolable de la libertad de nuestra vida honorable, si no, no puede ser vida honorable, si no hay libertad, con el derecho inviolable de la seguridad, se tiene que asegurar que esa inviolabilidad de la vida y del honor de la vida en libertad, se pueda cumplir, concepto de seguridad, cometido esencial del Estado, que brinda precisamente esas garantías, también el derecho inviolable al trabajo, si no tenés trabajo, si no hay trabajo sustentable, no hay vida honorable, no hay dignidad, no hay honorabilidad y no hay libertad, ahora el trabajo es un concepto muy amplio, trabajo no significa solo el régimen de las ocho horas, va, de las ocho horas, ahora el régimen de pagar ocho horas para que trabajen seis, increíble, no es solo eso, el trabajo es el trabajo del emprendedor, es el trabajo del profesional universitario, del profesional no universitario, del profesional en oficios, en tecnicaturas, es el trabajo profesional del deportista, es el trabajo del empresario, es el trabajo de precisamente el comerciante, el emprendedor, todo es trabajo, el concepto de trabajo es universal, porque todo en este mundo hay que trabajarlo, es decir, hay que elaborarlo, hay que crear, hay que elaborar, hay que emprender todo un procedimiento disponiendo de nuestra energía física, intelectual, también espiritual, emocional y nuestro espacio-tiempo, todo eso tiene que estar garantizado, y por cierto que todo esto redunda en un anclaje que es determinante para que nos convirtamos en individuos en pos de nuestras libertades, como lo es la propiedad privada, el derecho inalienable, inviolable de propiedad en cada uno de nosotros, claro que todo esto son premisas prerrogativas que aseguran un mundo así, ahora depende de cada uno de nosotros, que nivel de trabajo tenés, que nivel de propiedad, si tenés propiedad, cuánto tipo de propiedad tenés, si todo eso es por la vía correcta, solo hay dos maneras de obtener riquezas, de obtener recursos económicos, produciendo y robando, hay dos maneras nada más, es producir, es trabajar, innovar, crear, disponerse al, digamos, rutinario o consuetudinario trabajo, profesionalizarse en esa actividad, y ahí producís tus recursos económicos para el bienestar personal y de tu familia. Y la otra manera de obtener recursos económicos es robar, es quitarle a quien produce esas riquezas, a quien es dueño, propietario por esfuerzo propio, por capacidad propia, por desarrollo de talento, por el desarrollo de virtudes, por el desarrollo de una disciplina constante de trabajo, que logra el fruto natural de un cierto enriquecimiento o de un sustento económico que dignifica su vida. Y el otro es el que le roba a quien hace eso. En ese sentido, nuestro Estado, a través del PIT-CNT, o este comunista, por excelencia, brazo armado sindical, cooptador de la actividad económica, laboral, financiera del país, digamos que avalado por este sistema político, a partir de un decreto presidencial de disposiciones administrativas de Julio María Sanguinetti, con el sistema de los consejos de salarios, reconociendo al PIT-CNT como único gran representante de los trabajadores. Y por otro lado, ya eso se va a consolidar en presidencia de Tabaré Vázquez, con una ley, la ley de convenios colectivos, que es, a vista de lo que la Constitución establece, en todo el capítulo dedicado al Poder Ejecutivo, y muy particularmente al artículo 214, en materia presupuestal, en materia de organización de la administración estatal, en cuanto a los recursos económicos, en materia de ingresos y egresos de los recursos económicos, escalafones laborales, categorías laborales, es a todas luces esa ley inconstitucional, y además, atentatoria, para con todo esto que acabo de decir. Porque esas huestes comunistas, organizadas como un sindicato, penetran y penetran constantemente en las políticas económicas de ingresos del Estado, y nos llevan a esta creación de una inmensa burocracia innecesaria, que repercute fuertemente en nuestra actividad privada, en nuestra propiedad, en nuestros ingresos económicos, porque el Estado se ve en la obligación de cobrarte, digamos, ese funcionamiento que ha creado, a través de esos consejos de salarios, y de esa organización del Estado, en círculos corporativos de co-gobierno, entre los sindicatos únicos por actividad económica sindical, o por categoría, todos integrados al PICNT, como si fueran rayos de una bicicleta que van a un centro, y una rueda que gira permanentemente, el círculo corporativo del gobierno, y el círculo corporativo de las empresas, tres círculos que se van moviendo, y van jugando, en esas fuerzas centrífugas, concéntricas, para diseñarnos el país que tenemos. Nada de esto responde a un Estado republicano democrático, de democracia representativa, con separación de poderes, límite de los poderes, facultades precisas de los poderes, jerarquías de las normas, y la ley suprema que da ese orden, y jerarquías como es la Constitución de la República. Lo venimos diciendo hace mucho tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, en relación a esto, podemos definir claramente que hay un modelo intervencionista, estatista, colectivista, y un modelo de actividad privada, de un Estado que propende a la defensa de los derechos individuales, y la sociedad como un todo, natural, colaborativo, naturalmente colaborativo y solidario, desde la actividad privada, desde los medios económicos de producción de riqueza. Muy distinto un modelo al otro, este último que acabo de decirte, es el que responde como modelo también económico, no solo económico, sino económico-laboral, económico-laboral-social, porque afecta a todas esas esferas de la condición humana, lo personal, lo social, lo familiar, a la sociedad como un todo, integrada en ese sistema de productividad, y del desarrollo de personalidades que necesariamente deben capacitarse, estudiar, formarse, y también desarrollar la capacidad de la voluntad del trabajo, de la disciplina del trabajo, todo ello responde a un modelo republicano-democrático, sobre la base o en el sustento científico de un Estado de Derecho, que nos gobierna de acuerdo a este orden jurídico, nos gobierna la Constitución como ley suprema, y todo el orden jurídico que diseña, nos gobiernan las leyes que responden a esas necesidades naturales del crecimiento humano. Ese es un Estado de Derecho que detenta el monopolio de la fuerza, pero en ese caso, un monopolio legítimo, diría Max Weber. Nada de esto es lo que quieren las huestes marxistas, comunistas, alineadas al Foro de San Pablo, me refiero, Frente Amplio, PITZNT, ASEPFEU, y todas las organizaciones sociales de perfil marxista, como familiares desaparecidos, Crisol, etcétera, etcétera, y creo que hay 98 ONGs que bancamos los montevideanos a través de contratos directos de servicio que hace la Intendencia Municipal de Montevideo hace muchos años. Estamos por CX30 Radio Nacional, 11.30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet, tenés la aplicación La 30, estamos en Facebook, ahora mismo, saliendo al aire en simultáneo, nuestro streaming, en donde estamos, ese es el nombre de nuestro programa, propuesta de Libertas, primer fundación liberal de la República Oriental del Uruguay, abocada sistemáticamente al propósito de difundir, de investigar, de desarrollar investigación, de desarrollar ámbitos de comunicación, foros públicos, etcétera, en el Uruguay, en defensa de nuestras libertades, de nuestros derechos subjetivos inalienables, en defensa de la Constitución de la República Oriental del Uruguay, como la Ley Suprema, o esa Carta Magna, que nos da las garantías de un orden jurídico, siempre igual a sí mismo, respondiendo a un principio, yo te diría, inexorable, necesario, imprescindible, para que tengamos estas garantías jurídicas, como lo es, el principio de seguridad jurídica, o estabilidad jurídica, respecto al efecto jurídico de las normas que nos legislan, es decir, que nos gobiernan. Tengo acá unos artículos para destacarles, a ustedes, en esta campaña electoral, que se está dedicando a hablar solo de corrupción, desde el Frente Amplio, tenemos por un lado a un sistema político que tiene la actitud, más o menos, de la China, del China de campo, que se convirtió en la prostituta pobre, de sí fácil, y los otros que van abusando de ese sí fácil, y todo el tiempo están hablando de corrupción, de corrupción, de que ellos tienen que volver al gobierno, que ellos son los profesionales, y son realmente el escandaloso mamarracho y la afrenta a nuestra dignidad como nación, me refiero al Frente Amplio y al PIT-CNT, te repito, brazo armado del Partido Comunista del Uruguay. Es realmente escandaloso lo que está pasando en nuestro país, yo acá tengo notas increíbles, bueno, y hay todo un tema que después trataremos en otro momento, que es las elecciones en la Unión Europea, también un continente muy confundido, diría mi sobrino de siete años, están muy confundidos, sí, están confundidos realmente. El PIT-CNT, ¿qué hizo el PIT-CNT ahora? Además de este plebiscito desastroso con el 25% de firmas inhabilitadas, un despropósito total, un agravio a nuestra institucionalidad, a la Corte Electoral, la Corte Electoral no dice nada, solo da cuenta de eso, hay 25% de firmas que están inhabilitadas, 25%, más de 55.000 firmas que no coinciden, que no tienen exactitud, que le faltan datos, es realmente ya el descaro total, es la comedia absurda y trágica del agravio sistemático a nuestra institucionalidad, a nuestro Estado de Derecho, en este caso al órgano supremo jurisdiccional en materia electoral como la Corte Electoral, pero la misma Corte Electoral es la China de campo de venida en prostituta pobre que tiene el CIFACI, PICNT, a ver, ¿qué dicen estos delincuentes? Bueno, el PICNT presentó un reclamo a la OIT, a la Organización Internacional del Trabajo, ¿se acuerdan? La OIT le reclamó a Uruguay que dejara, que se dejara de joder, vamos a decirlo bien en criollo, que se dejara de joder, que se dejara de embromar con este sistema corporativo de categorización de actividad laboral y económica porque es una abstracción de un mundo muy complejo, heterogéneo, imaginate una sola actividad económica, es muy heterogénea, hay distintas fábricas, distintas empresas, hay muy chiquitas, hay un poquito más grandes, hay medianas, hay grandes, todas tienen realidades distintas, capacidades distintas, mercados distintos, distintas posibilidades de enfrentar embates económicos, de contrarrestarlos, de superar crisis económicas, tienen distintas utilidades, es decir, distintos márgenes de ganancia, distintas capacidades productivas, pero a todas se las reglamenta por igual, se las regula por igual en todos los órdenes que hacen a la organización empresarial y a la organización de sus trabajadores en sus categorías laborales, en todo el régimen de las relaciones laborales, de acuerdo a estos burócratas que tienen el poder corporativo por categoría laboral y económica, eso aceptó nuestro país increíble, ¿verdad? Eso lo tenemos naturalizado y hablan naturalmente de los consejos de salario, de las cláusulas de paz, de nuevas rondas de negociaciones colectivas, como si ellos fueran los dueños de todos los capitales y de las realidades económicas, laborales, sociales, de cada una de nuestras pequeñas, medianas y más grandes empresas funcionando en el país con recursos propios, con propiedad privada, con esfuerzos personales, arriesgando esos patrimonios porque un empresario puede hacer dinero como se puede fundir. Sí, de mendigo a millonario, de millonario a mendigo. Esa es la libertad, la dinámica que tiene el mercado de negocios, el ámbito de los medios económicos del capitalismo que los comunistas odian porque no quieren trabajar, quieren vivir como parásitos, pero sí les sirve, les gusta la plata ajena y vivir con muy buenas condiciones económicas como reyes en esta tierra. El PIT-CNT presentó un reclamo en la OIT por nuevo régimen de licencias médicas para funcionarios públicos. Una externalidad, PIT-CNT, reclamando ante organismos internacionales por funcionarios públicos que se deben a la función artículo 58-59, que están integrados a cometidos esenciales del Estado y obedecen al principio de jerarquía inmediata superior, que no pueden tener ningún tipo de externalidad como autoridad que indique algo que entre en colisión o en conflicto con lo que el Estado determina en cuanto a las relaciones laborales, las categorías laborales, el régimen de trabajo que el Estado determina soberanamente porque el funcionario público es el Estado mismo cumpliendo sus funciones, sus cometidos esenciales. El Estado es una abstracción, es una teoría jurídico-política. El Estado no es un ser con voluntad propia, se la damos los seres humanos. Ahora, aquellos seres humanos, aquellos ciudadanos, aquellos compatriotas o habitantes del país que se autodefinen por integrar las funciones del Estado, de ahí que son funcionarios públicos estatales, deben cumplir con todos los estamentos, con todos los reglamentos internos, con la ley del funcionario público y con lo que establece en primer término la Constitución, que no admite ningún tipo de actividad proselitista, vale decir, ningún tipo de actividad que obedezca a principios, a fines, a fines corporativos, ideológicos, que estén por fuera de la función. Bueno, acá se hace con naturalidad porque hasta tenemos el despropósito total, digamos, la patológica ley de las negociaciones colectivas, a través de un gobierno de frente amplio. El reclamo del PICNT ante la Organización Internacional del Trabajo pide que se intime al Estado uruguayo, qué patriotas que son, cómo les interesa el bien público, el bien en común, el Estado uruguayo, desde la externalidad de un sindicato único, en este caso COFE, por ejemplo, que a su vez va llevando adelante este plebiscito aberrante, atentatorio, para con nuestra constitución, nuestro orden jurídico, nuestras garantías jurídicas, intiman a la OIT para que intime al Estado uruguayo a cesar la aplicación del nuevo régimen de licencias médicas para funcionarios públicos. El reclamo solicita al director de la OIT que inste al Estado uruguayo a cesar la ejecución del nuevo régimen de licencias médicas. Bueno, una delegación del PICNT presentó todo esto ante la Organización Internacional del Trabajo. Ya se mezcla acá el reporte que está dado desde subrayado en este caso. Increíble, porque lo que se plantea con este nuevo reglamento es ajustar precisamente el control de calidad en los certificados médicos, eso es por un lado y por otro lado que el funcionario público no cobre lo mismo durante muchísimo tiempo si no va a trabajar por enfermedad. Que los tres primeros días siga cobrando el mismo laudo salarial, pero luego ya no, como pasa en la actividad privada, que creo que es el 75 o 72% de lo que tiene que cobrar, sin que pierda la categoría laboral, por supuesto se va a reintegrar automáticamente una vez que salió de ese cuadro de enfermedad, cobra su sueldo igual, le sigue corriendo el salario vacacional, el aguinaldo, es decir, no pierden nada, no pierden ninguna calidad, simplemente se ajustan bajo un principio claro de igualdad, todos iguales ante la ley, bueno, el mismo régimen al que están sometidos los trabajadores de la vida privada, de la actividad privada, ¿te das cuenta el desastre que es todo esto? Bueno, y así están usufructuando con la China pobre, devenida en prostituta pobre, el sí fácil, este tipo de atropellos, ya, ejerciendo sistemáticamente la tiranía de la ideología marxista del Partido Comunista en el Uruguay, es impresionante, ¿no? Bueno, por acá yo recibí un informe de lo que son las elecciones en Europa y veo que hay mucha confusión, siguen confundidos, no terminan de entender por qué estamos asistiendo al final de unos tiempos en Occidente, termina una era porque así lo quisieron, porque entregaron mucho patrimonio cultural, entregaron mucho patrimonio científico, entregaron muchas conquistas de nuestros estados de derechos, de nuestras repúblicas democráticas, a la ideología global marxista, de, bueno, la bandera del género, todo el LGBT, las políticas ambientalistas anticientíficas, lo de la economía centralizada, circular, los estados asistencialistas, la sociedad igualitaria a través de leyes de paridad, la limitación en la producción de ganado y producción agrícola, empobreciendo a muchos países europeos, y a su vez atacados groseramente, de modo impune por regímenes totalmente abusivos, totalitarios, como el del mafioso Putin, atacando, directamente invadiendo, violando derechos humanos, con crímenes de guerra, me refiero a la invasión rusa a Ucrania, así China ahora, insinuando invasión a Taiwán, complicando las cosas en el Asia, haciéndole la guerra a los Estados Unidos permanentemente, espionaje industrial, espionaje informático, ejércitos de hackers por todos lados, torpeciendo, alterando, distorsionando la vida más pacífica, más aceitada, más armonizada de este mundo libre, de sociedades aún abiertas, tan abiertas que se dejaron conquistar también por los talibanes yihadistas en Europa. Capitalismo, ¿no? sobre anarcocapitalismo, otra confusión que se mezcla acá, se mezcla esta confusión, por suerte Milay racionalizó esa ideología de la que él proviene y está llevando adelante una excelente presidencia de resistencia contra las huestes comunistas marxistas del Foro de San Pablo en Argentina con nombre propio que es La Cámpora y todo el kirchnerismo, más el chiquitaje marxista que acompaña en el Congreso y en las movilizaciones por supuesto los magnates de las centrales sindicales como la CGT. Milay realmente digno de ser destacado, digno de admiración en una gran cantidad de aspectos pero provenía de este anarcocapitalismo y el otro día cometió un desbarranque típico Milay diciendo que él está muy orgulloso de hacer todo esto porque él odia al Estado. Bueno, Milay no odies tanto al Estado porque si sacas el Estado ¿qué te va a quedar? ¿Otra autoridad? ¿Qué se piensan? Que sacando el Estado no va a tener autoridad el ser humano y el ser humano sin autoridad ¿se puede gobernar? ¿Está comprobado históricamente que la naturaleza humana es una naturaleza buena? ¿Incorruptible? No, todo lo contrario. Está demostrado históricamente que el ser humano es todo lo contrario. Que tiene tendencia a corromperse, que es corruptible, que es deshonesto, que ha sido abusivo, que vive de guerra en guerra, que viven atropellándose unos a otros, que están vinculados al pensamiento muy primitivo, que es una suerte de sensación o percepción irracional que está en nuestro hipotálamo en el cerebelo, que es la memoria genética de tribu, de pertenencia, por raza, por etnia, por idioma, por tradición, y está lleno de poblaciones endogámicas y de grupos. Y a su vez se van dando grupos endogámicos como los marxistas, los militantes del género, los que están involucrados con el plan del Foro de San Pablo Socialismo del siglo XXI, son tribus, son tribus militantes, agresivas, son hordas que están librando una guerra contra todos los que pretendemos un mundo más racional, épico de todas maneras, un mundo muy épico porque hay que ser épico, hay que ser valiente para instruirse, para capacitarse, para emprender una tarea profesional, para emprender una tarea empresarial, para arriesgar tu propio capital, que podés de rico pasar a ser mendigo de un día para el otro, hay que ser valiente, hay que ser valiente para crear, hay que ser valiente para innovar y siempre preocupado por generar trabajo en los demás, hay que ser valiente para darle sustentabilidad a esa empresa porque sabés que de esa empresa viven 100, 200 familias en las dimensiones de nuestro país, imagínate empresas que tienen 5.000, 8.000, 10.000, 20.000 empleados, hay 20.000 familias que viven de esa empresa y eso es la solidaridad verdadera, esa es la distribución verdadera de las riquezas, esa es la economía distributiva, la que distribuye trabajo sustentable y ese trabajo sustentable implica distribuir más posibilidades de calidad de vida, distribuir la capacidad de educarse, distribuir la posibilidad cierta de progresar personalmente a través de la educación, generar campus técnicos de formación de profesionales a través de empresas, exonerar de impuestos y estimular la formación de capital, por ejemplo, hay que ser valiente para hacer eso incluso a nivel de un estadista, pensar una sociedad con más racionalidad, con mayor capacidad técnica y con pensamiento soberano, soberanía quiere decir la autonomía de la voluntad que se autodetermina según sus convicciones y la convicción tiene que ver con la fe fundamentada en lo cierto, la convicción no es una fe ciega, la convicción es lo que se enraizó en tu voluntad porque está confirmado ciertamente a través de las metodologías de confirmación científicas en lo económico, en lo social, en lo jurídico, en lo político, pero para eso, para tener una voluntad cierta determinada soberanamente, para tener una inteligencia en desarrollo soberana que sea la verdadera digamos naturaleza de la libertad tenés que estudiar, ¿sí? como sea en tu casa leyendo muchos libros importantes sacando apuntes estableciendo un método de investigación no importa el papel solamente el título, ¿eh? el título si viene como consecuencia de una actividad seria de estudio e investigación bienvenido pero está lleno de eminencias en la historia de la humanidad de genios a los que no les pedimos el título para saber que fueron los más grandes de la humanidad que son esos gigantes sobre los que estamos posados son esos gigantes sobre cuyos hombros nosotros nos posamos y miramos más a un horizonte mucho más lejano Leonardo da Vinci Kepler Copérnico antes el gran científico de todos los tiempos Arquímedes el gran filósofo de todos los tiempos Aristóteles el otro gran filósofo de los más importantes Platón el gran filósofo que inaugura toda la Grecia ya racional y va a dar las bases los cimientos de nuestra civilización occidental muy vinculada a la metodología científica el conocimiento científico empírico a la razón como lo ha sido Sócrates Pitágoras y el mítico personaje de Platón Sócrates quien tanto admiraba aquel Pitágoras y así atravesando siglos renacimiento la modernidad todo eso en occidente que son en tierra el 2% del planeta tierra desde ese 2% del planeta tierra surgió el compendio más grande el más importante que es el conocimiento científico las revoluciones industriales las revoluciones tecnológicas las ciencias en todos los órdenes del conocimiento inclusive y muy importante las ciencias jurídicas las ciencias del Estado las ciencias del gobierno no las ciencias de la teoría de un Estado democrático de derecho contra todo esto están en contra las huestes irracionales primitivas que piensan con el cerebelo y se vuelca todo al hemisferio emocional izquierdo los marxistas porque son víctimas de la racionalización de la emoción tribal y los anarquistas también tienen mucho de eso tienen mucho de eso comulgan con los liberales clásicos con los liberales críticos del liberalismo de la teoría económica liberal y la teoría inclusive filosófico política liberal comulgan en cuanto a que creen en la propiedad privada un sector que es el mini anarquismo el mini anarquismo una mínima expresión de estado pero en el ámbito económico que no existe estado seguro miráos justo ahí no tiene que haber nada de estado anarcocapitalismo es una nueva clasificación en relación directa y única a la economía de mercado desde la actividad privada vamos a una pausa y continuamos con este tema porque es un artículo publicado en libertas recientemente este artículo y otro están publicados en nuestra web libertas.uy y bien vale la pena bien vale la pena que ingresen ahí vamos a una pausa y continuamos vamos a una pausa vamos a una pausa